Contigo no pasa el tiempo 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 Contigo encontré la calma, contigo encontré la calma Contigo encontré la calma, tú me has dejado la vida Te has puesto luz en mi alma, tú me sacaste del fuego Cuando mi ser se quemaba, cuando mi ser se quemaba Contigo tengo de todo y no me falta de nada Contigo tengo de todo y no me falta de nada Cuando me besas tus labios, pierdo la noción del tiempo Pierdo la noción del tiempo, aquí sobran las palabras Te quiero porque te quiero